Fue realmente tan hermosa como agotadora para mi persona pero realmente salió linda, fue contra viento y marea porque tuvimos temporal, nos llovieron 100 milímetros el sábado por la noche había crecida, pero nada, la fiesta se pudo hacer en un hermoso marco con gran asistencia del público y con hermosos espectáculos arriba del escenario Estamos viviendo un momento del país difícil si bien la gente precisa momentos de oso y poder entretenerse también lo cierto es que por más que la entrada haya estado muy económica alrededor de 1.500 pesos para que se estima el 3.000 para la ginetera también el tener que moverse implica un costo ni hablar que te sacan un poco las ganas cuando te llueven 40 milímetros una hora y media antes de arrancar el espectáculo Hicimos el cronograma completo, lo único que nos pasó es que el sábado en vez de arrancar 9 y cuarto como estábamos estipulados tuvimos que arrancar por cuestiones de seguridad 10 y cuarto de la noche para poder secar todo lo que tiene que ver con el sonido y los materiales eléctricos por una cuestión de seguridad A pesar de los 100 milímetros que cayeron en el sábado nosotros tuvimos más asistencia que el día viernes sí esperábamos un poco más pero entendemos que mucha gente vecinos nuestros de Pavón me han dicho no, en la ginetera me dicen no, yo no vine porque no pude salir del campo, porque no pude esto porque realmente ya no daba para salir entonces mucha gente tal vez no vino por una cuestión de la tormenta hasta último momento pensaban que se suspendía nosotros estábamos con la idea de que si el predio estaba en condiciones y garantizábamos la seguridad, la fiesta se hacía Somos Radio Noticias